MOMENTUM Continuamos en ponderación Momentum para mirar al mercado y esta mañana nos ayuda, nos acompaña José María Hueda, director institucional de España y Europa de EDM Asset Management. José María, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Encantado de tenerles aquí, Borja Rubio, gestión patrimonial en EBN Banco. Borja, bienvenido. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, ese Momentum, ¿cómo estáis viendo precisamente? Ese momento mirando en los mercados. Bueno, antes de nada, como un poco es el tópico, pero mandar un fortísimo apoyo a todas las víctimas de esta catástrofe, tanto a nivel personal como del banco al que represento. Y bueno, dicho esto, la verdad que los mercados se harán pendientes de una cita tan relevante como son las elecciones americanas, que es lo que crea una cierta incertidumbre, especialmente por la parte de la renta fija. Pero el año que llevamos, venía un poco apuntando aquí con la chuleta, es muy positivo, o sea, índices prácticamente en algunos casos por encima subidas del 20%, el crédito high yield prácticamente subidas del 10%, el crédito un poco de investment grade subidas en torno al 6%, que prácticamente la mayoría de los clases de activos a día de hoy están en positivo. ¿Qué quiere decir? Que el mercado en las diferentes vertientes sigue cotizando un poco el mejor de los escenarios, el mejor de los mundos, en el cual, ahí es donde seguramente hablaremos más adelante, están los matices y en el cual hay que tener cuidado. Pero hasta el momento sigue siendo muy positivo. Como dices o sin matices, José María, es un momento. Sí, yo me quiero unir un poco a las condolencias a todas las personas que han perdido a alguien en Valencia o han perdido sus cosas, y mucho ánimo a todo el mundo desde EDM, y que esperemos que esta situación se vaya arreglando con el tiempo y con la ayuda de todo el mundo. Pues matices, la verdad es que pocos, porque la verdad que llevamos básicamente desde la vuelta del verano, agosto y demás, pues con estos movimientos que ha habido de tipos de interés que se han arreglado últimamente, muy fijados en un wait and see, esperando un poco que venga a pasar las elecciones americanas, donde hemos visto movimientos de vuelta, sobre todo en los tipos a largo, y con unas bolsas que, bueno, después de ciertas caídas, pues se han ido recuperando, donde las expectativas de beneficios siguen siendo positivas, los resultados del tercer trimestre han seguido siendo casi todos más o menos buenos, prácticamente el 75% del mercado han reportado en positivo, y bueno, con datos un poquito mixtos a nivel económico, Estados Unidos pues realmente un poquito mejores, viendo ese soft landing, y en Europa pues bueno, se esperaba que Alemania y demás fuese un poquito peor, y la verdad que estamos teniendo resultados positivos, la verdad es que en general bien, pero bueno, a la espera de esta semana, que tenemos varias cosas ahí que entiendo que comentaremos en un rato. Varias cosas van a pasar por el calentario más seguidito, pero todo siempre al otro lado del Atlántico, aquí ya por casualidad miramos ahora mismo, Estados Unidos, elige, no sabemos si mañana, o pasado amaneceremos con las cosas muy claras, pero mañana se termina ese día 5 de noviembre, elecciones, y la lectura, ¿no?, en torno a qué va a pasar con la primera economía del mundo, quién lo va a dirigir, ¿cómo medís a la hora de esperar a este hito, qué impacto puede tener los mercados, ese cambio en el despacho GAL, y si lo leéis de manera diferente, cambiando el color de la victoria de Siestram o Kamala? Pues la verdad que si miramos encuestas y demás, está todo muy, muy equilibrado, entonces tampoco podemos decir realmente con datos de la calle y las encuestas que hay, si realmente va a cambiar o no va a cambiar el color y demás. ¿Impactos? Pues a ver, si gana Trump, todo el mundo lo conocemos, más o menos lo conocemos, sabemos lo que ha hecho o ha hecho en otros momentos. Si gana Kamala, es una persona que lleva, digamos, como 100 días, y básicamente el mercado tampoco sabemos lo que va a hacer. Lo que sí que creo que el mercado en general sabe que el tema del déficit es algo que está ahí, que va a aumentar, que los tipos de interés realmente, pues ahora comentaremos, pues parece que, bueno, se tendrán los movimientos típicos que veremos de aquí a final de año, pero poco más. Y no podemos hablar de... Pues sí, puede haber muchos escenarios, desde el escenario que mañana las elecciones salgan de un color u otro y empiezan a decir que van a impugnar y nos tenemos un mes en una situación rara o gris de quién ha ganado, quién no ha ganado, unos impugnando, otros unos corriendo por la calle, pues ya como vimos que pasaron otras veces y demás. ¿Impacto en el mercado? Pues si gana Trump, ¿se repetiría lo que pasó en la última vez que ganó Trump, que cayeron los mercados mucho y luego recuperaron? No lo sabemos. Hombre, el mercado siempre se posiciona y se posiciona con anterioridad. Entonces, en cuanto veamos el color que ha salido, pues algún movimiento habrá. O sea que... Borja, es de venir. Como decía José María, a nosotros, y es una pregunta muy común en estos días de los inversores, de los clientes, pensamos que tomar decisiones precipitadas para predecir eventos de corto plazo, ya sean elecciones, el resultado es incierto y el efecto en el mercado en el corto plazo es bastante incierto. Los datos que nos dicen que independientemente del color del gobierno o cómo se han dividido las cámaras, los retornos anualizados, si hablamos del Standard & Poor's 500, pues han sido todos en el peor de los escenarios de la composición de los gobiernos, por encima del 5% anualizado hasta el 13% en algunos casos. Esos son los datos. O sea, esto como no tomar decisiones precipitadas hasta este tipo de decisiones. Como decía José María, aquí, ¿cuáles son las medidas o cuál es la principal diferencia, o por lo menos de las medidas económicas que nos han trasladado, pues es la bajada de impuestos que quiere hacer Donald Trump? O sea, en ambos casos, la deuda y el déficit se va a disparar y la diferencia es que los dos, las dos partes quieren incrementar el gasto público y la idea es que los demócratas suban, digamos, impuestos a una serie de, sobre todo a nivel corporativo, cosa que Trump tiene idea de bajarnos, ¿no? Es decir, que eso también crearía, hablaremos más un poco del entorno macro, quizás un crecimiento mayor, pero un problema todavía no resuelto, que es el tema de la inflación, que en esa tipología de medidas, pues vamos a ver un poco si no se vuelve a descontrolar, ¿no? Pero aún así, bueno, pues un poco las medidas que llevamos en los últimos años de expansión también fiscal, apoyado, digamos, por incrementar la deuda, ¿no? Pero el efecto es, cuantificarlo en el corto plazo es difícil, ¿no? Es bastante complicado. Mirando precisamente a esa macro y mirando los últimos datos, hemos llegado, ¿no? Con esa resiliencia, aunque resultaba un dato inferior a lo esperado, en cuanto al comportamiento de la economía americana en el tercer trimestre, es esos datos que no dejan de analizar por parte de la Reserva Federal, esta semana toca a Fed y toca después de que hayan votado y en un momento en el que el dólar parece prepararse, ha estado preparándose para, bueno, ahora las apuestas dicen, que va a haber un recorte, no como el que vimos, pero que caminar hacia ese correo. ¿Cómo estáis viendo esa economía que va a heredar, por otra parte, el próximo presidente y las expectativas, por tanto, para la vejez? O sea, nosotros sí que creemos que es compatible un crecimiento teórico del 2,5% o del 3%, con un escenario de moderación de la inflación como el actual, sin un aterrizaje, como escenario central, sin un aterrizaje, no, o sea, con un soft landing, en el sentido, o un no landing que están llamando. Creemos que es compatible. Lo que sí que es verdad, como decía previamente, que en los últimos tres años, como dato, y estamos con los datos, la inflación anualizada en Estados Unidos, post pandemia, es del 4%, cuando el objetivo es en el 2%. La inflación general aún sigue en el 2,4%, la de servicios, que es la que preocupa, la de demanda, está cercana al 5% y si desestacionalizamos el dato, perdona, a nivel mensual, crece en términos mensuales el 0,4%, es decir, que el principal mandato respecto al empleo que tiene la FED todavía no está controlado, se está moderando y además las políticas que nos están diciendo los futuribles presidentes tampoco parece que pueda calmar ese escenario. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el mercado que se ha dado cuenta, que quizás la velocidad en el que se puedan bajar los tipos de referencia, que es lo que afecta a la curva en el corto plazo, pues de nuevo no sea tan rápida y en nuestro caso, aunque esto siempre es un poco más palabrería que otra cosa, pues no vemos más de dos bajadas de tipos de los FEDFAN en lo que queda de ejercicio y veremos en este caso. ¿Qué es el mercado? Pues a ver, mercado, descuenta dos bajadas, una este mismo jueves que entendemos que no puede haber ningún cambio, salga quien salga porque eso yo creo que está más que decidido y nada va a cambiar económicamente en un principio de aquí al jueves, entonces es la baja del 0,25 que ya, digamos, es un poquito más suave lo que se esperaba porque los datos están saliendo como están saliendo. Yo he trabajado más a final del año 0,25 pues casi seguro es lo que se va a producir este año. Esos tipos de interés siguen estando en niveles restrictivos de la economía, o sea, no te están diciendo tenemos que empezar a bajar mucho los tipos para promover que la economía siga creciendo. Los datos de paro siguen siendo buenos, el crecimiento económico a pesar de ser más suave de lo que teníamos crecer por encima del 2%, por una economía como Estados Unidos sigue siendo buena, por lo tanto esos niveles son restrictivos. Si le sumas también las restricciones que ya no, lo que son la recompra de bonos y tal, y todas estas cosas tampoco están, pues vivimos en una economía donde se está drenando constantemente liquidez, por lo tanto es un poco las cosas que vamos a ver, o sea, yo creo que lo importante es saber dónde va, dónde para esos niveles de tipos, dónde vamos a acabar, si en un momento de expansión que sería un no landing o recesivo, pero ahora parece que no. ¿Cómo va a afectar eso al dólar? Pues si vemos un poco, lo comparamos con la otra moneda fuerte digamos, que es Europa, donde básicamente los crecimientos son más raquíticos o son más bajos, donde los tipos de interés van a tener que bajar más, por lo menos, por lo menos podríamos apostar que estos niveles más o menos son ciertamente estables, entre el 1,08 o el 1,10 más o menos que hemos podido llegar. Más en un principio no tenía sentido, pero bueno, el mercado ya sabemos que empieza a descontar otros temas, el dólar está muy unido también a otras economías digamos como China y demás que dejan de confiar, hay compras de oro, hay muchas cosas por ahí que pueden afectar al movimiento del dólar. En este escenario quería preguntaros por aquello de ir poniendo el foco también en la estrategia, hemos visto cómo ha comenzado el ciclo de bajada de tipos, siguen avanzando, esta semana lo vamos a ir viendo, la rentabilidad del bono americano a 10 años lo hemos visto en máximos de julio, ¿qué lectura hacéis? Sobre todo, bueno, lo estábamos situando ahora mismo, no esa política monetaria, pero sobre todo además a la hora de mirar esa estrategia en el mercado de bonos en la renta fija. Nosotros la verdad que en el mes de agosto cuando se produjo toda la caída en tipos y en 10 años, el americano corrió muchísimo, se fue muchísimo abajo, estaba unos 70 puntos, 60 por debajo de lo que está ahora y aprovechamos para bajar duración totalmente y vender trechuris, ¿por qué? Porque veíamos que el mercado había pasado totalmente frenada. Ahora mismo estamos volviendo a coger duraciones y a entrar en este tipo de más largos plazos y demás aprovechando estas subidas. Así que vemos que es el momento. Luego hay unos ciertos actores en el mercado que se han quedado, que no les ha dado tiempo, por ejemplo, compañías aseguradoras, los fondos de pensiones que son lo que digo yo son los come largo plazo, son gente que se dedica, que vive del largo plazo, pues está esa gente, o sea, ese tipo de compañías no ha podido rehacer sus carteras, no ha podido machear, digamos, sus flujos a corto o largo plazo, lo que se llama la ALM en este tipo de compañías. Entonces vemos que, oye, según vayan subiendo están aprovechando y lo estamos viendo. O sea, el mercado, los fondos monetarios son de los que más han crecido este año, ya estamos viendo compañías y flujos hacia más largo plazo y es un poco donde vemos que podemos ir aprovechando y demás. Así que... Jorge. Yo queremos, seguimos pensando que la renta fija sobre todo para, bueno, con inversor defensivo o medio defensivo sigue siendo clave. Aparte, hay datos que cuando la inflación se empieza a normalizar respecto a los niveles objetivos, aunque, como hemos comentado, todavía no estamos en esos niveles, vuelve la correlación negativa histórica que estos últimos años no hemos tenido. Es decir, veíamos como en 2022 caía la renta fija, caía la renta variable, es decir, una, la correlación histórica negativa no se producía y cuando se empieza a normalizar la inflación esta descorrelación o correlación negativa que te protege en caídas de la renta variable se vuelve a producir. Dicho esto, en renta fija, como bien decía Miguel, en este caso, yo creo que nosotros pensamos que los cortos plazos con las bajadas de los tipos de referencia que quizás sean más lentos de lo esperado, ya no van a ser tan atractivos, hay que ver un poco más la parte, pues no larga, pero la corta media de la curva y aquí pues si tenemos, pues por ejemplo, el gobierno americano pagando con este nuevo ensalzamiento de tipos por encima del 4%, siempre digo lo mismo, si yo normalizo la inflación pero no al 2,5 o al 3%, estamos en un escenario de tipos reales positivos que pensamos que para esa tipología de inversor sigue siendo atractivo, sin tener que coger excesivo riesgo de crédito y comprar gobierno americano, bueno, sabemos el endeudamiento que tienen los gobiernos pero yo pensamos que puede seguir una estrategia que tenga cierto sentido y en cuanto al crédito sí que es verdad que hay que tener más cuidado, o sea, los diferenciales respecto a lo que paga el crédito, respecto a lo que paga la deuda, tanto investment grade como deuda de peor calidad, estamos en los niveles más estrechos desde el año 2005 y 2007, siempre que ha ocurrido digamos, hemos estado en diferenciales tan estrechos, luego el retorno que ha tenido por ejemplo el high yield ha sido la mitad que cuando los diferenciales han estado por encima de los 6 puntos, ahora estamos en Estados Unidos por abajo de los 3 puntos, o sea, con el crédito hay que tener cuidado, hay que hacer una muy buena selección de crédito, no decimos que no haya que tenerlo en cartera, pero como en deuda hay tipos reales positivos haciendo una buena selección, pues ahí creemos que va a seguir siendo una buena alternativa para los próximos 3-4 años. A lo largo de enseñar y mirar a esa parte del mercado, a esa renta variable, quería preguntaros, siempre miramos una estrategia a medio-largo plazo, no sé si hay que esperar o afecta esas selecciones en Estados Unidos o es demasiado cortoplacista el impacto mirando históricamente, ¿qué sectores no pueden faltar en cartera? ¿Qué os gusta más Europa-Estados Unidos? Borja. A nosotros un poco lo que más nos preocupa o que vemos sobre todo que nos dicen los clientes es un poco el relato y nosotros somos coinversores, creyentes de la gestión activa y la gestión pasiva, pero cierto relato de la inversión pasiva que está creando una cierta concentración en los índices nos crea cierta preocupación. Estamos, Standard & Poor's, las principales compañías superando el 30%, cuando esto ha ocurrido históricamente el poder de la reversión a la media se produce, ya sé que llevamos muchos años con que esto no se produzca pero al final se acaba produciendo y que Estados Unidos lo haga mejor que Europa o que las grandes compañías o que el grupo lo haga mejor que el value no es eterno y esto es una realidad y luego aquí también traía una serie de datos que me parecían muy interesantes para no crear ni mucho menos el miedo pero para ver las divergencias en cuanto a las valoraciones por ejemplo con el principal índice americano. En los últimos 10 años los precios el crecimiento de las valoraciones en Estados Unidos ha sido del 200% el crecimiento en ventas de las compañías en términos agregados ha sido el 70% y el crecimiento de beneficios es el 90%. Esto en algún momento es decir el crecimiento de los precios ha estado muy superior al crecimiento de los fundamentales y esto en algún momento se tendrá que ajustar o vía múltiplo o a lo mejor en cuanto al crecimiento de los beneficios y de los ingresos pero como actualmente el mercado sigue cotizando un escenario muy optimista pues es algo que a nosotros nos sigue preocupando y por el cual pues quizás seguimos viendo oportunidades en compañías de menor tamaño en sectores quizás no tan de moda que tanto a nivel de crecimiento como a nivel de gestión como asignación de capital como valoraciones pues son más atractivas que a lo mejor el relato de la inteligencia artificial que veremos no decimos no tener en cartera pero veremos como eso se traslada todas estas ingentes inversiones en los retornos futuros y esto es algo que preocupa o que a nosotros por lo menos nos preocupa y que por lo menos intentamos trasladar a los inversores en renta variable sí en renta variable selectivo y cuidado con solo mirar la indexación en ese caso María ¿cómo lo veis vosotros? Sí bueno nosotros en EDM nuevamente lo miramos más compañías que sectores eso no quiere decir que nuestra cartera nos lleva más hacia unos sectores que hacia otros a ver nosotros al final lo que intentamos buscar siempre son compañías de calidad de crecimiento y demás entonces ahora mismo digamos que esa calidad se puede seguir encontrando y sigue habiendo compañías muy buenas sigue habiendo compañías muy buenas en el sector tecnológico hemos visto cómo han presentado resultados las compañías generalmente han sido muy buenas e intentamos evitar y mucho más ahora pues aquellas compañías que tienen resultados mucho más cíclicos o están más endeudados que muchas veces han hecho muy bien por ejemplo los bancos los bancos este año son los que han tirado básicamente del sector europeo de la renta europea lo han hecho muy bien pero en un entorno de bajada de tipos como tenemos ahora ya no vemos que pueda tener mucho más recorrido aquí y luego estamos intentando también porque sí que estamos viendo que en general buscando este tipo de compañías de calidad y crecimiento las compañías sí que están un poquito más a la espera o tienen menos seguridad de esos altos crecimientos que han tenido en los últimos años están un poquito más retraídas en ese sentido entonces sí que estamos un poco focalizándonos en compañías más estables en aquellas compañías que tienen resultados digamos que están menos ligadas al ciclo económico o sea por ejemplo Novo Nordisk o sea Novo Nordisk es la típica compañía que la gente pues va a seguir utilizando pues medicamentos anti obesidad o anti diabetes vaya como vaya al ciclo Exilor Luxottica son compañías oye que son gafas visión la gente se sigue poniendo gafas para saber lo que pase pues estamos un poco enfocándonos también en ese tipo de compañías que nos lo que hace que tengamos carteras equilibradas pues para momentos buenos de mercado y malos hacerlo mejor Estados Unidos Europa pues a ver a la hora de buscar líderes globales y de calidad hay los mismos en Europa que en Estados Unidos lo que pasa es que son de distintos sectores en Estados Unidos pues tenemos unos sectores en Europa pues podemos tener otros sectores pues tipo lujo tipo pues farma podemos tener otros sectores que en Europa que en Estados Unidos no los tenemos y que los hacen totalmente complementarios así que en un principio positivos pero sobre todo desde el punto de vista de tener una cartera digamos estable con un crecimiento de beneficios que sea más o menos visible y eso en un principio es lo que nos van a dar digamos el crecimiento de nuestras compañías que tenemos en cartera no podemos esperar expansión de múltiplos ahora mismo no vemos valoraciones digamos en extremos en Europa estamos más o menos en valoraciones digamos medias en Estados Unidos sí que está bastante más caro de lo habitual pero también es que es una economía que crece mucho más ¿vale? o sea que pero bueno si nosotros fijamos en compañías que crezcan que tengan buenos resultados eso de aquí a 5 años ese 10-12% de crecimiento es lo que podemos esperar en la bolsa pues muchísimas gracias por traernos esta visión estas estrategias José María Agúveda de EDM Asset Management Borja Rubio MN Banco ha sido un placer tenerles a los dos gracias feliz jornada feliz negocio feliz intensa semana gracias a ti muchas gracias a vosotros nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos